La última audiencia del proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos tuvo la presencia de Edgardo Montoya Contreras, adjunto de logística del cuartel de Castro Pampa en el año 1988, quien entró en contradicciones con sus declaraciones realizadas en el 2009 y en el 2013. En ambas ocasiones aseguró que la mañana que asesinaron a Bustíos salió del cuartel un vehículo bajo el mando de Daniel Urresti. La verdad que no me consta que haya salido el mando de Daniel Urresti en la vacuna. No puedo hacer algo que pueda desjudicar alguna situación o que pueda intimidar a alguien porque no me consta realmente. En relación a los correos con declaraciones que intercambió con Avidio Arroyo, corresponsal de Caretas dijo que los escritos los digitó a Arroyo, para que su amigo Amador Vidal Sanvento, quien llevaba el apelativo de ojos de gato, pueda obtener una rectificación de su sultencia. El texto ha sido prácticamente elaborado por el señor Arroyo. O sea que, con nosotros, usted nos acaba de decir, Avidio Arroyo ha filoqueado, ha conducido, ha mamponeado, ha manejado, todas estas respuestas suyas para ayudar a Avidio Arroyo, intentó para que el señor Avidio Arroyo no quede a su trabajo. Ante este panorama, el procesado Daniel Urresti, para quien la fiscalía pide 25 años de prisión, consideró que el juicio ya debería terminar. Hace dos meses, ¿cómo me sacaban los titulares? El violador, ¿no? El culpable, el asesino. Ya ven cómo se va todo cayendo, pero ahora ya no me van a sacar eso, por supuesto. Después de lo que ha testificado el señor Montoya, que es testigo de la fiscalía, yo pensé que con eso se acaba el juicio, por eso me levanté a hablar con el abogado, ¿no? Para decirle, o sea, acá se acaba, podemos pedir que se acabe, ¿no? Este 20 de noviembre se esperan los testimonios de José Salinas Uzunaga, jefe de operaciones del cuartel de Castro Pampa en 1988, y Pedro II Mujica León, quien estuvo a cargo de las bases contrasubversivas de San José de Sexe y Ayahuanco en Guanta.